Hola, ¿cómo están? Les hablamos desde Mesa Central en el periódico El Colombiano de Medellín para traerles, como cada semana, el resumen de los tres temas más importantes o por lo menos que más interés despertaron en buena parte del país. Para que usted, si pasó la semana sin leer noticias, sin ver televisión, aquí se pueda informar de lo que necesita saber y tratamos de analizarlo de una manera seria y rigurosa. Daniel Rivera, el editor general de El Periódico El Colombiano, me acompaña para además que contemos un poco este primer tema del cual vamos a hablar. Tiene que ver con las bodegas de redes sociales. Descubrimos o bueno, descubrió Néstor en el periódico El Colombiano que se había montado toda una operación de ataque a los medios de comunicación con bodegas que no sabemos quién las paga, pero sí sabemos que favorecían al gobierno. Claro, el asunto de eso es que cuando uno entra a Twitter o a X, como se llama ahora, uno ve que hay un tema, un tema que es lo que llamamos hashtag, que es el numeral y una frasecita. Y era eso, y era como Caracol miente, el colombiano miente, el tiempo miente. Pero sobre todo porque la de Caracol salió después de que Caracol denunció, Ricardo Calderón, el director de la unidad investigativa Caracol Televisión, dijo, mostró como un narco de Casanare, extraditable, capturado en extradición, había participado de actividades de la campaña presidencial de Gustavo Petro. Su esposa, la esposa del narco. Y él también, porque fue en la casa de ellos y mostraran en las imágenes, él mostraba videos. Esto, esta denuncia generó mucho malestar en el presidente Gustavo Petro. Él inmediatamente reaccionó y luego fue que empezaron a salir esto de lo que usted estaba hablando. Claro, entonces uno empieza a ver, entonces empezó a salir Caracol miente, ¿no? Numeral Caracol miente. Numeral Caracol miente. Y uno dice, ve, esto es lo que está hablando la gente y vos ves ahí, 300 mil personas están hablando de esto. Pero rara vez uno se detiene a pensar, ¿y qué hay detrás de esa marea de gente hablando de esto? Y eso es lo que nos reveló Néstor en este tema del día, Néstor. ¿Y qué fue lo que encontró? ¿Qué era eso? Pues yo lo que hice primordialmente fue tomar los principales hashtags, Caracol miente, semana miente, RCN miente, el colombiano miente y el tiempo miente. Y fue un muestreo, buscar un muestreo, un análisis de muestreo, un social search donde le digo... Social search, no, hablemos en español. Una búsqueda... Una búsqueda... Una búsqueda... Con una... Usted utilizó una herramienta... Una herramienta que me ayuda a descargar tweets de manera rápida porque esto se dice un tiempo real. Cuando decimos herramienta, es un software. Hay unos software especializados que uno les dice, señor software, búsqueme esta tendencia desde donde están haciendo las menciones, ¿cierto? Sí. Entonces yo le digo, bueno, entrégueme por favor la cantidad total de menciones o una proyección de cuántos hay en esto. Porque como esto es descarga de datos en tiempo real, lo que se hace es descargar una muestra. Esto es una metodología que utilizan los analistas de datos cuando se trata de análisis de grandes cantidades de datos, cuando es más de un millón de tweets, como en este caso, que son tres millones de tweets los que se arrastraron en total con todos estos hashtags. De tweets, de mensajes en general, porque son de todas las redes sociales. Sí, posts, comentarios... Porque a veces uno cree que estas bodegas solo están en Twitter. Y no. Pero están Twitter, Facebook... Está TikTok. TikTok. Bueno, Facebook no se puede conectar porque Facebook, desde lo de Cambia Analítica, tiene otras políticas para descargar... Desde el escándalo de Donald Trump. Sí. Pero es Twitter, YouTube, TikTok, BK, que es el Facebook ruso. Esos son los... Entonces son las menciones... Y Instagram. Entonces, rastreaste tres millones de menciones de esas redes sociales. Sí, al decirles sobre los hashtags. ¿Y qué pasa? El principal ataque fue a Caracol. Y esto inició el 13, luego de que salió esta investigación... El 13 de agosto. El 13 de agosto. Y terminó más o menos el 21, aunque ya ha venido creciendo. La investigación prácticamente fue el mismo día. El 13 de agosto salió. Esa noche salió la investigación. Sí, que el presidente pidió su rectificación y ahí todo... Por un lado... Entonces, ¿cómo operan ellos? Por un lado, los influencers políticos, los que normalmente le hacen campaña al presidente, desde antes de que fuera presidente, por ejemplo, Lalis Don Izquierdo, comienzan a tuitear, pero ellos hacen unos dos, tres tweets respecto a eso. Esto pasa muy rápido. Lalis Don Izquierdo no es alguien que quienes nos están escuchando conozcan ustedes porque vive metido en ese universo. Claro. Pero es que quiero antes contar las conclusiones. ¿Cuál fue la principal conclusión de la investigación? Este ataque fue de alguna manera premeditado, fue organizado. Y lo que se hace acá rastrear, bueno, estas menciones desde donde se hacen. Entonces, de las tres millones de menciones aproximadamente que se rastrearon, un millón eran de Colombia y el resto son por fuera de países de una lista, 82 países. Entonces, ahí aparecían menciones... Dos terceras partes son de fuera del país, como si a alguien le importara en otros países, en Angola, en Surinam, que el caracol miente, o que pudieran saber que el caracol miente. Vos mencionas Angola y Surinam y parece chiste, pero es que en realidad Néstor encontró en Malasia, en Tanzania, en Ciudad del Vaticano. Y son menciones que uno diría, bueno, tal vez si hay una población colombiana desde ahí que pueda estar metida en todo el tema de la política colombiana y todo eso. Pero estas son cuentas que posiblemente están desde acá y que lo utilizan en una VPN, que lo que hace es cambiar la ubicación geográfica de estas cuentas. Son cuentas que tratan de borrar el rastro de donde se originan, lo cual ya indica que tienen algún temor o tienen alguna orquestación. Y por VPN, pues se ubican en otros países. Puede ser eso o puede ser también la compra, que hay empresas que venden paquetes de cuentas, de trinos, para alentar un mensaje. Likes, retuits, venden reacciones para Facebook. ¿Y cuál fue lo otro que usted encontró? También encontró, leí, que fueron cuentas creadas recientemente. Cuando uno comienza a hacer un análisis más minucioso de esto, yo lo primero que hago es filtros. Entonces le digo, bueno, voy a hacer un análisis de los tweets que hay en Colombia y que son reconocidos en español por el algoritmo. Y ahí es cuando comienzo a ya analizar, pues no todos, pero sí la gran mayoría, porque me da la cantidad de hashtags de cada cuenta. Y ahí es cuando, oh sorpresa, comienzo a entrar a la cuenta y aparece, creada en agosto de 2023, creada en agosto de 2023. Entonces ahí sencillamente es como una stalkeada, un scroll a estas cuentas. Y uno comienza a ver que los primeros tweets son de 2014, desde el 14 de agosto, que coincide con las fechas. Es decir, cuentas creadas para ese propósito. Sí, y comienzan a darle retweet a otras cuentas. Para desprestigiar a la prensa que investiga al gobierno nacional. Que no sabemos si esas cuentas se crearon con motivo de este, para el gobierno o por la época electoral. Porque en la época electoral se crean muchas cuentas para hacer esto. Pero, ¿cuál es lo peligroso que mencionaba Daniel? Que estamos hablando que son, alguien está pagando una operación sistemática de propaganda contra los medios de comunicación tradicionales. Y curiosamente, esa operación sistemática favorecería al gobierno. Porque en la medida en que desacreditan a los medios de comunicación que están haciendo investigaciones serias, con datos, porque la investigación de Caracol estaba llena de videos, de audios, de documentos. Evidencias. De evidencias. Entonces, los desacreditan. En esa medida evitan que cuestionen o que le hagan control al gobierno de turno, que es el papel que cumplen los medios de comunicación. ¿Quién la está pagando? No sabemos. Pero usted también encontró ahí como un hilo conductor. Sí, hay un hilo que es que varias de estas cuentas no solo ya hacen ataque a medios, sino que comienzan a utilizar los mismos hashtags que utilizan los políticos como Gustavo Bolívar, candidato a la Alcaldía de Bogotá, Juan Carlos Upegui, candidato a la Alcaldía de Medellín, que uno comienza a ver ya que, bueno, esta gente está metida en el mismo paquete, le están haciendo... Ah, ¿todas esas cuentas también están ayudando? No todas, pero así, mirando por encima, sin hacer un análisis tan profundo, uno comienza a ver que comienzan a relacionar estos hashtags. Y algo interesante es que, pues, actualmente, Amador Ichamor es uno de los asesores de Estado de Olívar. Ah, ¿ya está con Gustavo Bolívar? En sus redes sociales ya le hace publicidad. Fue estratega Daniel Quintero y fue el hombre de Correa en Ecuador quien le decían, pues, como el cerebro detrás de los trolls, o sea, de los que atacaban a la oposición en Ecuador. Entonces... Néstor, pero usted además mencionó ahí, y esto como para ir cerrando, a Daniela Beltrani, porque es que esto me parece muy sintomático porque nos muestra una figura activista del pacto histórico, ella es conocida en Twitter como Lalis o Smile Lalis, y que contrata con Colombia Compra Eficiente, o sea, por el Estado. Tiene contratos, le dan contratos. Y ella trina, y es una de las que más likes tiene, pero solo hace como tres o cuatro trinos, ¿no? Sí, sí. Cuando yo descargo esto, pues, ya hago la descarga un poco más, más con sentido. Y le digo, bueno, deme los tuits organizados cronológicamente del 13 al 21. Aparece un primer tuit, que es una cuenta que no tiene mucho que ver, que tiene un alcance muy corto con este hashtag, pero ya después ella, a los 10, 15 minutos, hace ya un tuit con esta tendencia, que esto sí ya comienza ahí como... Realmente, pues, Lalis, una que ha sido contratista del gobierno de Gustavo Petro, es la que comienza toda esta... Lo que arroja la... Toda esta tendencia que genera un malestar. Pero además había otro tema, Daniel, el de Daniel Quintero. El de Daniel Quintero fue nuestro tema el día del domingo 20 de agosto, Luzma, y ahí también tenía que ver con los votos. ¿Qué fue lo que sucedió? Nosotros nos pusimos a indagar quién seguía a Daniel Quintero, ¿cierto? Daniel Quintero en este momento tiene un poco más de un millón de seguidores, o sea, es una cuenta... Llegó al millón. Llegó al millón, exactamente. Una Lalis tiene 300 mil, por ejemplo. Y quisimos saber qué pasaba ahí, estuvimos conversando con gente muy tesa en el tema de seguridad informática, en el tema de derechos, porque esto hay que hablar luego, pues, ya cuando hablamos de un gobernante, de derechos de los ciudadanos. Y nos dimos cuenta que de ese millón de seguidores, Luzma, 500 mil, un poco más de 500 mil seguidores de Quintero están inactivos. Es decir, que podrían ser, es sintomático de que pueden ser cuentas falsas. Claro, y más o menos a esos, si sumamos 130 mil más, o sea, 630 mil son inactivas o son cuentas bots. Y solo el 1,5 o 7% de las cuentas de Quintero, estaríamos hablando de 100 mil, 170 mil cuentas, corresponden a personas activas, verdaderas, reales, que interactúan. ¿Qué pasa con este, digamos, parece que fuera una estrategia? ¿Por qué? Porque Daniel Quintero trina de noche, muchas veces, y la actividad de esos trinos se da entre las 11, 10 de la noche y las 2 de la mañana, que no es una obra usual para nosotros, están en redes sociales. Lo que sucede es que uno a veces ve, no solamente en Daniel Quintero, sino en quienes utilizan bodegas para que los apoyen, para que potencien sus mensajes, uno lo que ve es que ponen un mensaje e inmediatamente ya tienen mil likes, mil corazoncitos, lo cual es un poco extraño en el comportamiento en las redes sociales. A nosotros nos pasó. Yo no sé si recuerdan que hace varios años, hace un año largo, Esteban Restrepo, cuando era secretario de gobierno, trinó en contra del periódico y él hizo una encuesta, y iba perdiendo la encuesta, y en cuestión de 10 minutos, la encuesta tuvo como 100 mil votos más, y la gente, no nosotros, nosotros estábamos haciendo periodismo, pero la gente empezó a detectar que detrás había votos. El tema de los horarios en los que estas cuentas funcionan es muy importante. Funcionan a veces en la madrugada, porque se dan instrucciones en la madrugada, o porque están en el extranjero, porque también buscan generar una agenda mediática, buscan que las emisoras de por la mañana cuando se levanten, que la gente cuando se levante a revisar sus redes sociales, pues encuentre posicionado el mensaje del gobernante, que en este caso, según esta investigación, que también fue una, esta investigación fue también muy completa, un ejército de bots replica propaganda de Daniel Quintero. Bueno, el problema de esto es que las redes sociales tenemos que aprender a conocerlas más, tenemos que investigarlas, porque se pueden convertir en un instrumento de propaganda muy complicado y que iría mucho contra la democracia, porque una sola persona puede tener 10.000, 100.000 cuentas y hacer creer que son 100.000 personas las que están apoyando una idea o a un gobernante cuando no es cierto. El otro tema es una noticia un poquito aburridora. Sí, porque Medellín, refugio de criminales extranjeros. Santiago Olivares, de la sección metro, de la sección local del periódico El Colombiano, hizo un informe sobre lo que está pasando. ¿Qué está pasando? Santiago, cuéntenos por qué titulamos que es Medellín un refugio de criminales extranjeros. Bueno, resulta que en el 2023 se han capturado a siete personas provenientes de otras naciones que han estado vinculadas con redes de narcotráfico y con otros delitos cometidos en el extranjero. El caso más relevante y el más recordado fue el del ciudadano serbio que capturaron en el aeropuerto José María Córdoba de Río Negro cuando venía a Medellín a hacer negocios. Lo más destacado de este extranjero fue que de ocho días después, cuando lo iban a deportar, se fugó del terminal aéreo en una fuga de película. Situación que ya no se sabe más de esta persona. Antón Mordesa, nacionalidad serbia, aunque en principio se había dicho que era italiano. Pero venga, el señor era un serbio, ¿qué hacía? ¿Qué era lo que hacía? Estaba vinculado con redes de narcotráfico en España e Italia principalmente. Se dedicaba a distribuir droga entre estas dos naciones y tenía enlaces en Colombia con otras organizaciones criminales, las cuales lo habrían ayudado a escapar. Y en estos momentos incluso se le consultó a la policía de este extranjero en particular y aún no se tiene rastro, no se tiene información. ¿Y esas alianzas son con la oficina o con el Clan del Golfo? Algunas son con Clan del Golfo, otras con oficina. Generalmente son con estas dos y también con ya organizaciones delincuenciales como el disidencia de las FARC y el ELN. Entonces... Pero, ¿por qué Medellín? Es decir, usted habla, son siete capturados este año, sin contar venezolanos, porque venezolanos ya son como parte de nuestra... Sí, se habla de más o menos 1.300. Se habla de más o menos 1.300 los venezolanos que estarían vinculados a todas las estructuras delincuenciales de Medellín que han sido capturados entre temas de robo, microtráfico, homicidio... Pero en este caso no son venezolanos, sino que son otro tipo de nacionalidades. Son grandes capos. Y son, exacto, no son, digamos, delincuentes comunes, sino personas... Importantes dentro de la delincuencia en otras naciones. Algunas vinculadas con redes nacionales de estafa al tema de bolsas de valores, otros vinculados con el narcotráfico. Está, por ejemplo, el australiano que capturaron hace dos semanas acá en Medellín, que tenía una vida muy ostentosa de cuenta del lavado de activos. Entonces, son realmente criminales que están vinculados con redes transnacionales y que estarían metidos, pues, acá en Medellín. ¿Por qué razón? Hay varias cosas. Hay varias cosas. Primero, Medellín se ha vuelto, pues, una ciudad muy atractiva para el turismo. Se habla de que cerca de 1.500.000 personas vienen a la ciudad, pero entre ellas... Pero, pues, el turismo no es necesariamente delincuencia. No, no es necesariamente delincuencia, pero detrás de todos estos turistas también se meten estos delincuentes que, por un lado, vienen a hacer turismo y disfrutar de la vida de la ciudad. O que la ciudad es atractiva. Es decir, se ha vuelto... De hecho, leí estos días que Medellín es una... Pues, obviamente, es una de las ciudades que recomiendan a veces las agencias de turismo en el mundo. Entonces, hasta los delincuentes quieren venir a pasar a Medellín. A aprovechar debido a que es una ciudad muy económica a través del cambio, pues, de las monedas internacionales, el estilo de vida que ofrece la ciudad. Entonces, digamos que eso se ha vuelto atractivo. Pero, por el otro lado, también a raíz de la articulación de las redes transnacionales de la delincuencia, están viniendo acá a hacer reuniones, a sostener negocios. Entonces, digamos que esto también ha facilitado... Que eso es lo grave. Es decir, que seamos como el epicentro, el nodo de grupos delincuenciales para hacer de aquí diseñar y pensar temas criminales de alto impacto. Lo que pasa es que tampoco se puede ignorar que los mexicanos, por poner un ejemplo, o las mafias europeas, están sacando cocaína del norte de Santander o del Chocó o del Bajo Cauca o del norte de Antioquia y muchos de los negocios, digamos, de mesa, pues, se tendrían que hacer en ciudades. Uno de esos negocios se hacen acá, según estiman algunas fuentes de inteligencia con las que hemos hablado también, Luzma. Entonces, claro, aquí vienen los capos y en el territorio o en el monte, pues, están ya sacando la coca, ¿no? Sí, muchas veces es vinculado con el narcotráfico, como ocurre con el caso del Servio, que venía acá a conseguir la droga para empezar a comercializarla en estas dos naciones. Entonces, realmente era como ese tema. Pero, 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 el año pasado, es que me acuerdo, me acuerdo y estaba aquí revisando, el año pasado se capturó también a un mexicano que era muy importante aquí en Medellín y ya había puesto oficina en el poblado. Tenía ocho meses de estar establecido. Aquí lo volví a ubicar, se llamaba, era el alias Márgaro, y era el enlace entre el cartel de Oaxaca y el clan del Golfo. Entonces, digamos que, en vez de estar desde allá, desde México, deciden venir a sentarse allí. Claro, porque es que tienen mayor conexión con la cocaína. Además, que Colombia sigue siendo uno de los grandes productores de cocaína y en México ahora están concentrados en el fentanilo. Y no por nada, a Otoniel le metieron 45 años de cara. Estamos diciendo que Colombia sigue teniendo un peso muy grande y exactamente Antioquia en el mercado cocalero del mundo. Es que hay que recordar que la dinámica cambia en los últimos 10 años. Por ejemplo, recordemos hace una década cuando capturaron a dos reconocidos narcos, uno en Argentina y otro en Brasil, Misangre en Argentina y el Indio en Brasil, que los cogieron, incluso uno cuando decide disfrutar un partido de la Copa del Mundo de ese año. Y ahora los narcos extranjeros son los que están viniendo a Medellín, a Colombia, a hacer todo este tipo de negociaciones precisamente por el cambio de la ciudad. El atractivo de la ciudad se convierte en este caso en un talón de Aquiles porque para nada puede ser bueno que los grandes delincuentes de otros países se asienten en nuestra ciudad. Pasemos a otro tema. El tema de la política nacional que nos ha tenido preocupados esta semana es el de las EPS. Camilo Acosta, nuestro redactor de temas de salud, ¿qué fue lo que pasó? Mandaron una carta, tres EPS, Colsanita, Sura y Compensar, diciendo se nos va a acabar la plata en septiembre, que después de septiembre ellos ya no tienen cómo funcionar. ¿Cuál es el riesgo de que desaparezcan estas EPS? ¿Qué riesgo real estamos corriendo? Pues es un riesgo muy grande porque son 13 millones de afiliados las personas que están en esas tres EPS. Son 13 millones de personas a las que en esa carta dicen los presidentes como señores, señores ministros, señores gobiernos, se nos va a acabar la plata. ¿Por qué? Porque la plata que nos está llegando de UPC, la UPC es como para redondear lo son, la plata que el Estado le entrega a las EPS para atender a cada uno de los afiliados. Sí, el gobierno dice por cada persona que usted atienda, así esa persona no vaya o así esa persona vaya 20 veces, es lo mismo y les pago determinado dinero. Exacto, entonces son 13 millones de personas que según esa carta de las EPS pues tendrían una atención en salud pues embolatada después de septiembre. Eso es el riesgo pues grande, fue una carta que enviaron al señor ministro de salud Guillermo Jaramillo en julio, hace ya un mes, una carta que se había mantenido empriado, de hecho algunas fuentes nos dijeron que las EPS no querían que se hiciera público, querían mantenerlo empriado, pero pues se filtró, la filtró hecho un congresista del Centro Democrático y la había conocido. Pero ahí empezó un tira y afloje entre las EPS y el ministro porque el ministro dijo no, yo si les he dado plata al gobierno y estamos al día pero lo que se parece es que ellos están al día pero hasta 2021 o no, o cómo se encuentra. No, hasta 2021 es decir, están al día en las UPC les están pagando pero hay otra cuenta que se llama máximos presupuestos máximos que esas sí están hasta 2021 solamente pero más allá del tira y afloje porque entonces el ministro dice una cosa las EPS dicen otras el problema de fondo es que Gustavo Petro ya como presidente ha dicho dos veces que las EPS se pueden acabar solitas. El temor que tiene la gente es porque el presidente no solamente quería reformar y quería acabar con las EPS en su reforma sino que lo ha dicho dos veces entonces la sensación que queda es que puedan estar queriendo acabar con las EPS ya no por la vía del Congreso sino por la vía financiera la vía financiera ahogándolos ahogándolos financieramente y la narrativa de lado y lado cierto porque incluso el gobierno o no el gobierno influencers del gobierno en Twitter dicen lo contrario que las EPS están ralentizando la atención para mostrar como para hackear al gobierno porque el ministro tiene razón en cosas y las EPS en otras ¿en qué tiene razón el ministro? en que se han estado pagando la UPC como es pero ¿qué es lo que pasa? que es que las EPS dicen es que no no alcanza porque es que después de pandemia después de pandemia la gente le aparecieron 20 enfermedades más y pues se incrementaron el número de atenciones se incrementó el número de atenciones por muchos motivos incluso el tema de salud mental que tanto hemos hablado tantos temas han hecho que realmente la gente acuda más a los centros de salud después de la pandemia por un lado segundo les metieron al POS metieron en el plano obligatorio de salud 4 mil medicamentos más que eso es de hecho eso fue de hecho creo que esa no es del asunto Luz María esa y también pues la crisis incluso podría ser peor porque Carolina Corcho la administra cuando se está discutiendo de cuánto iba a ser el incremento de la UPC en diciembre a finales del 2022 dijo no la UPC tiene que ser del 12% finalmente pues todo el mundo brinco como así que el 11% la UPC el aumento el aumento iba a ser del 12% la gente brincó los gritos brincando eso no nos va a alcanzar para nada y quedó en 16 por 23 o sea hubiera sido podido haber sido peor sino que eso pasó y lo segundo lo que usted dice lo de la cantidad de procedimientos y medicamentos que se aumentaron en el PBS que es el plan de beneficios en salud pues eso también representa una carga que se dio desde el 2021 es que por ejemplo hay medicamentos que tienen la obligación de dar de mil millones de pesos una inyección de mil millones de pesos tiene en las EPS la obligación que es por eso ha crecido la tensión en casos de cáncer de VIH porque se exigen más derechos pero se le da menos plata entonces el problema futuro más allá de las diferencias que tengan entre el ministro y las el problema es que no alcanza la plata es decir no alcanza la plata que les da entonces el ministro y el otro problema que tenemos son las incongruencias del ministro que casi es irresponsable en la manera como responde cuando le dicen si estas EPS se quiebran que pasa que dijo ayer él él dijo que prácticamente que no que no se preocuparan que el gobierno iba a atender a esos 13 millones de personas por medio de más o menos una contratación directa entre la ADERES que es como una tesorería de la salud que iba a contratar directamente con clínicas y hospitales eso es volver al antiguo seguro social que se corrompió que eso se volvió un problema que a la gente no la atendían todos recordamos las filas del seguro social y que de hecho el propio Alejandro Gaviria nos decía ayer que eso es hasta ilegal eso la ley 100 no lo permite y que para eso tendría que reformarse esa ley y prácticamente es como reformarla por medio del procedimiento y no como debe hacer cumplir al derecho y no por el congreso pero más allá de discutir ese punto hoy dijo una cosa distinta el ministro es decir ayer la solución para el ministro si se acaban estas EPS era el estado se encarga y hoy que dijo hoy dio otra respuesta distinta que dijo que ya no iba a ser la ADRE sino que las iba a repartir por las otras EPS que eso es un problema logístico muy grande es probable que lo haya dicho en respuesta a lo de Alejandro Gaviria es decir la falta de conocimiento y de precaución claro él estaba incurriendo en una ilegalidad entonces ahora dice no que sean las EPS que las otras EPS pues cuando las estas tres EPS es a las que les ha tocado recibir de todas las EPS que se quiebran las liquidadas les ha tocado ¿por qué? porque son las mejores las mejor administradas si están pidiendo la plata es porque de verdad en 30 años no han pedido en 30 años han funcionado y además que la logística para recibir esa cantidad de afiliados es mucha es muy grande es traumática o sea si a veces cuando se liquidan EPS que se trasladan 600 mil un millón es un reto logístico grandísimo para las EPS es como será de 13 millones de personas y lo simpático entonces es que el ministro esta mañana dice las demás EPS van a recibirlo inmediatamente le salieron las demás EPS con un comunicado diciendo nosotros también tenemos problemas de plata no le vamos a poder recibir esa cantidad de gente una de las cosas que más se pregunta la gente es ¿y mi copago qué? y lo que me reducen denomina qué con eso no es suficiente para que me atiendan eso eso dónde queda la gente digamos el gobierno y las EPS que dicen al respecto eso no alcanza por eso se necesita la EPS ¿cómo es? pues prácticamente es que desde la pandemia se les debe desde el 2020 2021 digamos a las EPS del régimen subsidiado según nos cuentan se les debe cerca de un billón de pesos que pues es una es una cartera amplia a lo que pregunta Daniel yo creo que no alcanza para decirte es decir ¿por qué se puede sostener el sistema? porque lo que tú pagas probablemente tú en un año no vas al médico y como tú hay 80 mil personas que no van al médico pero esas con esa plata subsidíamos a los otros los que vamos al médico nuestras necesidades son muy costosas es decir si en un momento decidiera el Estado no nadie paga salud sino que cada uno paga privado como pueda te quiero decir que probablemente muy poquitos podrían pagar de hecho es uno de los pilares la medicina son muy costosas por eso es que el sistema está en ese sentido también diseñado porque se trata que es muy solidario que todos los que ponen es para que atiendan a otros para cuando a ti te tengan que atender los otros también pongan y no te salga muy costoso es que una operación puede costar 30 millones es muy costoso entrar en una UCI y hay personas que en la vida pagan 30 millones en lo que han cotizado de salud a mi lo que me parece más preocupante de todo esto es que las EPS que funcionan que todos vamos y nos atienden voy a urgencias yo llevé a mi hijo urgencia hace poco lo atendieron rápido lo preocupante es que mientras eso pasa y nos atienden el gobierno sigue insistiendo en les dijimos que se iban a acabar las EPS la crisis explícita la crisis se veía venir pero no hacen nada para detener porque lo que quieren es cambiar el sistema por uno que ya sabemos que fracasó ese es el problema de fondo que es un sistema muy difícil no hay recursos suficientes para que el sistema sea perfecto pero se trata de hacer lo mejor posible con los recursos que hay pero ahora viene el gobierno a meterle leña al fuego y entonces eso genera una preocupación de la gente por ejemplo el mismo hecho de pensar que se van a acabar las EPS hace que mucha gente se vaya allá para allá a ver que me atiendan esto que yo esta operación que no me la he hecho que esto vamos rápido antes de que se acabe antes de que se acabe la EPS y eso genera mayor atención y es ahí donde lo que les dan porque finalmente como dicen los de las EPS a nosotros nos dan por cada 100 pesos que nos dan nos gastamos 102 y 103 pesos entonces tienen un problema en este momento lo que les está entrando no dan pero este es un tema muy apasionante y muy largo pero yo creo que así ya quedó resuelto por ahora bueno hasta aquí llegamos muchas gracias Daniel muchas gracias por la compañía por los comentarios esto es Mesa Central desde el Periódico El Colombiano de Medellín